Muy bien, estamos acá verificando las unidades móviles de la UNASAM. No sabemos qué hacen acá en la avenida Luis Uribe, porque se tenía entendido que ellos deberían de haber trasladado a los... Señor, buenos días. Una pregunta, ¿por qué es que hoy día ustedes no han recogido a los trabajadores de salud que se iban al carijón de vuelo? ¿Les han denunciado que ustedes no los han recogido? No, hay otros buses que están bajando. ¿Ustedes a dónde corresponden? Nosotros hemos ido a Comisión Pira, Municipalidad de Pira, Compensión 65. ¿Usted no es responsable de llevar personal de salud a Margarita? No, yo no estoy responsable de... ¿Cuántas unidades hay que están trabajando acá? Todas las unidades, las cuatro o las cinco unidades. ¿Y para salud hoy día no ha habido? Sí, no sé, eso se coordina el señor Héctor Pineda. ¿Y dónde lo ubicó ese señor? Ahorita va a venir. Ahorita va a venir y eso. Yo, muy particularmente, yo no estoy apoyando a salud. ¿Cuántos ancianitos se trae acá de Pensión 65 de Pira? ¿Cuántos? 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 No, no, acá en esta unidad. ¿Cuarenta y cinco, creo? O sea, no, usted no ha respetado la distancia. No, hay organizadores en... Pero usted sabe muy bien que tiene que respetar una distancia. O sea, uno por un asiento para cada ancianito, no cumple. Eso ya hay... Pero usted sabe, usted sabe, correcto, pero usted sabe que tiene que ser así. Hay organizadores, hasta han querido programas, yo más bien le he hecho, no. Todos sentados. ¿Cuarenta y siete de esta unidad? ¿No debería ser así? Ahí hay el señor que está llegando... Ahí está, vamos a ver, muy bien. Pero ustedes han podido escuchar a cuarenta y siete pasajeros en esta unidad. Cuarenta y tres. O cuarenta y tres, cuando saben muy bien que está totalmente prohibido que sea cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Entonces, vamos a ver, están bajando las personas de Pira, ¿no? Pero no pueden traer, pues, cuarenta y dos. No pueden traer cuarenta y dos personas. Miren ustedes, vamos a acercarnos un poquito más para poder verificar lo que está ocurriendo. No tiene ese responsable. No se está cumpliendo, sinceramente, el distanciamiento respectivo. Vamos a verificar ahora. Acá. Miren ustedes, de Pira. Desde el distrito de Pira. Jefe, jefe, ¿de qué lugar están traiendo? ¿Por qué están traiendo cuarenta y un anzalitos en cada unidad? Si solamente está permitido la mitad. No están cumpliendo ustedes lo que dicen los Renaltas. Adentro tienes espacio. Si tienes espacio, te levanta. Sí, tiene también. Pero si traes cuarenta y uno. Claro. Pero cuarenta y uno. Está bien, pero no están dejando un asiento. Tienen con mascarilla, todo protegido. Sí, sí. Muy bien. Bueno, esa es la justificación que nos están dando. Y vamos a ver acá entonces lo que está ocurriendo. Sí, digan nomás unidades móviles, ¿no? Con los cancionitos de división 65. Hoy día toca el cobro de los beneficiarios de pensión 65 del distrito de Pira. Eso es lo que se está apreciando acá en la parte externa del Banco de la Nación.